bienvenidos a un nuevo vídeo de la loba la loba y tenemos el chofer lo he dicho fue lejandré porque le toca hacer lo mismo para que no digan que yo lo hice más duro vamos a hacer unas cuantas pruebas antes de que vaya su segunda modificación así que andré vamos a empezar con la prueba de velocidad yo creo que ahora aunque tengamos unas gomas más grandes con el motor arreglado va a tener más velocidad así que vamos a montar las cosas para que ustedes puedan ver tiempo velocidad y en la resta entera o ya bueno nos preparamos para ir al frente del garaje gasolina solamente estamos buscando unas 45 millas por hora gente tampoco es como dije en el vídeo anterior no son 60 70 millas ni nada de esas cosas que estamos haciendo carrera es una comparación cuánto se tarda estamos preparados yo voy a tocar el start le voy a decir a andrés que arranque no tenemos muchos camarógrafos bueno 1 2 3 ya no hay fallo está en tabla abajo mira la diferencia la diferencia 30 y pico viene 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 vuelto a 5 millas pa 19 segundos 19 19 19 segundos de 27 a 19 segundos con el sin el fallo y con las gomas pesas ahora la montera es más rápida si tuviera la goma más pequeña hubiese sido más rápido todavía porque la relación de la goma es diferente bajo el precio del diferencial todo cambió así que gente ya vieron ese pase vamos a verlo como se ve desde afuera y nos vamos para el monte ahora muy bien y haynes no hay Hulk aquí hay alguien que está no hayaignos muchísimas gracias excel babá 40 47 45 40 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos ahora! ¡Suscríbete al canal! 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 En comparación a la primera vez, ¿cómo fue? Llegó hasta la primera vez y no llegó ni arriba Ajá, la vez que vinimos antes, ¿verdad? Hasta aquí Las gomas pegan Heavy, ¿verdad? ¿Y la fuerza? ¿He subido la fuerza? Nítido Vamos para la segunda cuesta Vamos allá Llegó hasta la segunda Hola Quieto, que te voy acá Ya vieron que las gomas trabajan brutal El motor ahora sí trabaja brutal Ahora vamos a hacer una prueba de talapasto A mí me encanta talapasto con los cascos, gente Porque así que marcamos los caminos primero La va a volver a bajar la cuesta La va a subir Va a dar el brinco Y va a seguir derecho, derecho, derecho A ver hasta dónde ya puede llegar Talando pasto Vamos a ir Estoy asombrado Subió toda la cuesta Y qué pena que no teníamos a nadie Aquí iba de camarógrafo grabando Las gomas esas Están brutales Y la guagua hace un trabajo brutal Me sigue asombrando la loba, ¿sabes? ¿Qué tal? ¿Se rompió? Sí, vamos allá Ya tenemos Ya tenemos pérdidas en la loba Y a diantres Por eso yo digo a gente No le cojan cariño a la loba Ya, mira Se lo puso bajo completo Exactamente ¿Y sabes de quién es la culpa? De esa que está ahí De Milo Esto es que venía que cogerlo aquí Aquí Esto no se puede dejar No puedo creer que subió Subió de hecho Hay un árbol de guayaba Y eso es demasiado sólido Lo vamos a venir a cortar Con la siegita Para tener esta cuesta entonces doble Tenemos aquí el brinco Y le damos la otra Ya, lo era Esa cuesta se pone en ese y todo Cuidado Una curva Fui para arriba Ya Y ahora sí se puso la cosa fea Aquí tenemos un juguero El vidrio Y hasta pica y todo La loba ya cogió su primer golpe fuerte ¿Qué va a ser así? Por eso digo que no se enamoren mucho Tenemos que ponerle al límite Para saber hasta dónde llega Este tipo de vehículo Ahora vamos a ir Para el próximo obstáculo ¡Gracias! 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 Bueno gente Y estamos llegando a la cuenca Milo está feliz Está por ahí atrás Está contento y feliz Así que vamos a ver hasta dónde llega Esta vez la loba La última vez llegó Un poco antes de la piedra Ahí en las dos cunetas Antes de la piedra Vamos a ver si podemos brincar Esas dos cunetas Y llegar a la piedra Si llegamos a la piedra Una meta nueva Con las gomas nuevas Y sin el fallo El fallo La otra vez Me estaba echando un poco Porque se me estaba apagando mucho Y cuando ahí cogía el viaje Es que se apagaba Esta vez Coge el viaje No se apaga Y sigue para adelante He subido por unas cuestas Que ni yo me lo puedo creer Que esta agua subió De verdad que está buena Así que Vamos a seguir probándola Y después de que se disfrute En el video Entrando a la cuenca Estamos pagando la puesta Yo diría principal Hacia la cuenca Vamos llegando ya Estamos llegando a la cuenca Ya leí de una curvita Ahora si puedo decir Que estamos dentro Dentro de la cuenca Oficialmente A la cuenca Vamos a seguir y con las gomas no toca la puerta y mande hasta dónde fue que llegaste o este escalón no lo subió ese escalón gente para que sepan ese escalón ese escalón mide la mitad de las gomas la mitad de las gomas que tenía vamos a ver ahora para allá donde se pone la cosa peligrosa en la piedra allí no lo mismo ahora lo subió con las dos comas las dos comas de adelante la que tú recibe que da un tim para atrás una tocadita a ver para que la gente no se vaya triste está muy hondo para 33 la vamos para atrás vamos para atrás ahora no tenemos winches no tenemos otro carro no tenemos nada para salir de aquí ahí va ahí va ahí va ahí va muy bien muy bien muy bien pilotazo papá para que ustedes no se queden con las ganas gente ya vimos que sobrepasó el escalón ya ni me acuerdo si lo brincó de las cuatro gomas bueno ya no me acuerdo en verdad tengo tantas cosas en la cabeza la cosa es que venimos para aquí otra vez la semana próxima esta semana entra a modificaciones parte 2 una de las modificaciones que le voy a hacer no voy a decir cuál es le va a ayudar un montón pero nada más que la va a ayudar es la primera que voy a empezar así que vamos a sacar la montero en reversa y si fueras tú qué modificaciones le harías en esa segunda sección de modificación qué tú le harías a ella claro bajo presupuesto y rápido ponme los comentarios que los quiero leer uno por uno no André 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 En la segunda modificación Gente Lo que le voy a hacer Ustedes se van a dar cuenta Ahora mismo no se hubiese quedado Wow Espérate La mano Tiene tanta fuerza Vamos a ver que nos inventamos No hay winches No hay nada Por eso el próximo video Que voy a grabar hoy Después de esto Va a ser el de los niveles De la ruta Cómo debes tener tu cajo Preparado para los niveles Ahora vamos a ver Cómo salimos de aquí Yo no voy a caminar para casa Que acaba de pasar Empezaron los problemas Uh, this is Houston Uh, say again, please Houston, we have a problem Mira, poquito a poco Ponla a pegar Poco a poco Ahora Y poco a poco Y poco a poco Moco a poco Olé Dale ¡Suscríbete! 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 ¡Adelante! ¡A ver si se traga la gol a piedra! ¡Para! ¡Ahora! ¡Bajá a buscar piedras para otro lado! ¡Eso es lo más! ¡No tenés locket! ¡Sin locket! ¡No tenés locket! ¡No tenés locket! y y bueno ahí está pegando mal le puedo dar ahí Cada vez pegamos Se que deben estar siguiéndose Por eso me la busqué yo por meterme sin guinches Para que en esta modificación no podía tener guinches Y de eso se tratan estos videos No todo es chulería y geinches Vamos a ver ¡Ale! No hace nada, no se mueve La idea es esta Tú vas a guiar Y Andrés y yo vamos a brincar Y estoy seco Seco Y los magos bien asquerosos El aceite Así que dale, genial ¿Está duro? ¿Está duro? Dale, dale a tu lado ¿Es neutro? Sí, ahí está ¿Está bien? Abre el fondo, dale Abre el fondo, abre el fondo ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a darle a ver Vamos a dar a ver No, no, no. ¿Qué pasó ahí, André? Bueno, la arrúmame. Mira, la noticia es que va a haber que buscar una pateca o algo. Antes, si tuviéramos un highlift, yo la saco a soltar. Y le doy una clase a todos los que están viendo ahí. Un saludo a Carlos Crazy Go. Debería estar aquí desesperado por usar highlift. Y no es para usarlo aquí, es usarlo en un palo. Pero hay que traer mucha deja a mí. No lo oyes. Mira. No. 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 No lo oye. No. 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 nos rendimos, está muy duro para Andrés y para mí, y Arlín guiando, ¿sabes qué?, que hay que pedir refuerzo. Bueno mira, aquí estamos lavando las Arlí, para dejarla así calada para el fin de semana, y ahora hay que salir a buscar la Montera a la cuenta, ahora hay que enfriar el cheddar y después que tuve casi 3 días lavándolo, para poder hacer recovery, ¿por qué?, porque no tiene winch, Madre mía, son muy esenciales gente, si me winch era, mejor ni lo pienses. Vamos a irnos a buscar, a guardi. Por ahí viene el cheribón, a darle un jalón, un winchazo, Ustedes van a ver qué fácil es, es que si tuviera winch, esto no pasa, y el winch al frente, la saco, no tiene que ser atrás, la saco porque la saco, pero vamos para la segunda modificación. Y para los que no saben en dónde ya está encajada, aquí debajo hay una piedra bien grande, pero para los carros grandes, pues esa piedra nunca es potente, ¿verdad?, no nos encaja, pero miren eso, miren dónde está esa piedra ahora mismo ahí, y si esa piedra nos toca el cardan, la hace canto, así que hay que dejarla aquí. Miren dónde llega la piedra hasta acá, está feo, se oye por ahí algo, llegando los refuerzos papi, el cheribón, el cheribón lo van a ver extraño, y dígame en qué de extraño le vas a ver cuando lo veas aquí, a ver qué tú le ves, raro, pero vamos a usar el winch y el cheribón, vamos a sacar la monterillo, la monterillo. Vamos a ver si ustedes están bien pendiente de los cajos de aquí, a ver qué le ven extraño al cheribón, un poquito más, dímelo, dímelo, qué le ves, qué le encuentras, está bien, está bien. Está bien, está bien. Monta, Andrés, en la montero, o dejamos el winch. Vaya, vaya, papá, y viene un aguacero, vamos rápido, rápido, que nos coge el aguacero. Está bien encaja, párate, ponla a patinar, dale, dale humil, ahí está. No, nosotros no la sacámonos nunca, fíjate de eso, aquí ni va a haber poder, Andrés, espérate, frénala, humil, dale, Andrés, no le de, dale humil. Perfecto, cámbial, 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 curva. Esto que es un winche, papá. Está bien, está bien. Está bien, está bien. ya hace todo bien ahí está con un cristal y 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 Miren el agua a cero, papá. La calentadita de gomas. Querido ahí. Andrés, va bien mal. Va bien mal. Mira que Raúl tenía el jeep bien limpio e hicimos que lo ensuciara. Y ya escucho que hay que montar una polea nueva. Una correa. Para. Gente, ¿saben cuál es el problema? Se quedó sin power steering. Algo pasó. Que no hay power steering. Vamos a ver. Vamos. 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 Cae, este se pone duro cuando se fuerza. tenemos tenemos más problemas explotó una manga del power steering al guía está bien duro bien duro pero eso no nos impide salir de aquí queríamos hacer varias cosas más en la finca allá pero eso sí nos impide ir allá porque no voy a quemar la bomba no la puedo apagar porque tengo un problema que si la pago ahora no quiere aprender por la llave tengo varios problemitas todos se está empezando a agrupar así que vamos a calar aquí y esto fue tremenda aventura increíble verdad parece que me lo estuviera guiando como tres para la loba la loba papi le vamos a arreglar el power steering y vamos a empezar a modificarla porque ha sido una una línea o algo así si la línea que está jota pero imagínense un carro tirado más de un año sin que se use pues poco le ha pasado la mañana estamos aquí un time la puedo hacer nada más de la salida dame pong dame pong está malo para guiarle así sin power steering en la tenemos background de milo última prueba última prueba en la carretera tren delantero se siente bien si esta es una condena papá hay papá las montero se guillaron ahora si te digo yo yo no sé si un dana 30 de un jeep a un soporte todo eso sabe el brinco y todo lo tenemos que probar yo no iba a probar un tipo no voy a probar lo voy a probar no tenemos para cuestion y la bomba ni suena lo más increíble no tiene ni líquido y no tiene líquido pero si es que esto lo hicieron parte de daño gente reporte de daños tenemos bomba de power steering la línea explotó se perdió el líquido tenemos cristal del pasajero delantero explotado y hasta ahora más no lo demás está todo bien así que el próximo vídeo segundo episodio de modificaciones no te lo pierdas bueno ahora sí me despido de este vídeo gente de verdad que me sigue impresionando la montero pero ahora sí cada vez que vayamos elevando el nivel de dificultad es que empezamos a ver los problemas ahí vieron que tanto darle curva explotó una manga de dirección explotamos el cristal el cristal no le podemos echar la culpa la montero de verdad andrés se tiró pensábamos que era un árbol de esos temeaditos era un guayabo eso sí es duro de verdad y explotó el cristal una pena que no estamos grabando desde adentro para que ustedes vieran esa reacción de la cara de andrés que no me imagino cuando se explotó ya la cuenca o como ustedes saben es un nivel 5 en adelante en el vídeo de los niveles van a aprender por qué yo digo que 5 y no 4 ella llegó más allá quiere decir que el levante que hicimos y las gomas 33 nos ayudaron un montón a que pudiera llegar más allá pero ya desde donde llegó para allá es nivel de winch si hubiésemos tenido el winch yo luego ese dicho andrés dale más todavía porque sé que podíamos llegar pero ahí empiezan los hoyos profundos las gomas 35 no pasan tenemos 33 y vamos a tener problemas muy graves así que hasta ahí llegamos este es el vídeo número 6 de la loba la misubishi montero ayer le encontré por fin abrir la gaveta y la licencia es del 94 está montero y ahora está trabajando bellísimo no hay fallos no hay nada esta semana vamos a arreglar la línea que se rompió del sistema de dirección vamos a hacerle las próximas modificaciones quiero que ustedes me digan como dijo ahorita en el vídeo qué tipo de modificación ustedes le harían en bajo presupuesto ahora mismo ella déjenme decirle que en este momento antes de grabar este vídeo recibía nuestro segundo vehículo para las pruebas y le pregunté al link que tú crees le dejamos saber el nombre a la gente del vehículo porque ya tiene nombre pero no puedo dejarle saber ni la marca ni nada ok el nombre del próximo vehículo se llama blanca nieve blanca nieve se llamará vamos a tener la loba y blanca nieve y la loba el último vídeo que yo tenía planificado para ella lo vamos a retener un poco en lo que empezamos con la serie de blanca nieve que la serie blanca nieve va a ser cuando ya yo tenga ya todos los vídeos de la loba listo entonces vamos a empezar con blanca nieve todos los vídeos como hicimos y vamos a poner a ver cuál es mejor si blanca nieve o la loba yo les dejo saber desde ahora mismo yo pienso que la loba le va a ganar a blanca nieve me está impresionando el tren delantero y la construcción de este vehículo de verdad que si mucho pero blanca nieve es más potente pero esa potencia puede hacer que se rompan las piezas de ella así que vamos a ver gente no se imaginan cuál es el vehículo que vamos a estar utilizando me lo escribieron en los comentarios obedecimos en los comentarios para que ustedes vean que estoy leyendo todo y espero que hayan vuelto a repetir la serie de un principio hasta este vídeo que es el número 6 de la loba para que lleguemos a los niveles que queremos sobre los 50 mil vistas en adelante todos los vídeos de la loba para entonces empezar con blanca nieve así que ahora sí gente yo me despido de ustedes fue para mí un placer estuve con la familia completa prácticamente en todo momento estuvimos los dos hijos tuvo raúl con nosotros y de verdad que la pasamos de show sé que me cansé sé que estuvo duro para sacarla intentamos hacer lo posible pero de verdad todo esto no se divierte así que espero que se hayan gustado de todo no olvides suscribirte al canal no olvides ver los vídeos varias veces para que me ayude con las vistas así que nos vemos el próximo vídeo de la loba y sus próximas modificaciones